Susana Susana Fui diente por diente Susana ya no vuelve Y es un poco gracioso como surgió la canción porque yo estaba en la sierra y yo soy muy de llevar la guitarra y de y de tocar boludeces melodías, ir viendo lo que sale y estaba con unos primitos míos que son los típicos que te hinchan la bola y no te dejan tocar una canción y que quieren que toque una conocida o algo, entonces yo estaba ahí tocando y me dicen bueno pero esa que estás tocando tocaste una con letra entonces yo estaba tocando esta melodía así entonces digo bueno para que los chicos no me hinchen las bolas le pongo una canción, una letra arriba y quería hacer algo que los chicos los tengan graciosos, que se yo entonces, como que meto una historia y era bueno Susana ya no vuelve me dejo por ese imbécil yo me sigo preguntando mientras uno en la bañera y bueno y así sigue la canción y la cuestión era entretenerlos a ellos y pasarla bien un rato así que fue ahí armándose, armándose y después con la banda con el trío, que yo tengo un trío salió la canción con la batería, con bajo, con solo y la seguimos tocando y se armó como una especie de clásico por así decirlo le puse a armar la idea a ver qué onda quería hacer y salió un estilo quería hacer algo de motoquero así clásico y que sea bien grotesco y absurdo como la letra que represente eso y ese personaje y a mí me gusta mucho eso de interpretar un personaje que no tengo que ser yo sino que es un personaje y como una película como Scarface por ejemplo o algún otro secuaz le di mucha maña a eso traté de armar una buena historia dentro de un bar entonces buscamos lo que es el Custom Garage que es un bar de la cabilla de Madrid que está buenísimo porque está todo lukeado muy lindo y ya tiene toda la escenografía básicamente existente entonces lo que había que hacer era complementar eso y bueno yo laburo mucho con el director de fotografía que es Ignacio Simpson que en Córdoba con el cual empezamos toda esta saga por así decirlo con el Subete a mi Convertible que fue en Córdoba y con él siempre tratamos de bueno ir armando las ideas todo bueno yo tenía una idea mucho más con más trama de una moto andando y dijimos bueno mira el tema tampoco es muy largo y lo podemos resolver todo en el mismo lugar también a veces menos es más y te digo así porque en realidad había más escenas y más cosas se abría la historia pero decidimos cargarlo mucho a ese lugar es como un tipo un tipo difícil que le pasan le pasan cosas y él quiere ser una estrella y atraviesa por un montón de dificultades y de y de personajes con los cuales él se choca y que él si bien quiere destacarse y ser como el el rey del lugar termina siendo bueno un idiota que es lo que yo lo que quiero hacer con este personaje que es un estúpido un idiota pero bueno es el humor que a mí me gusta hacer que es parodia es justamente eso la parodia de lo lo que se supone que que es en serio pero está hecho en serio pero es un chiste grotesco tampoco puedo no decirte que nace de la canción también la primera canción inconvertible y si yo me pongo a pensar donde nace sube este inconvertible estaba yo he viajado mucho con la guitarra tocando viste con gente y bueno estábamos muy locos así en un en un hostel en Cusco era en Perú y nada había un un chileno había un peruano y otro argentino estábamos tocando y el otro con la armónica y era un blues así yo empecé a tirarlo y era muy gracioso los acordes o como lo tocábamos o como salía y había que poner una letra graciosa a mí me gusta generar eso ese ambiente viste y salió eso que es subete mi convertible quítate la blusa eran como frases muy graciosas que a todos nos daba esa esa euforia y y bueno después grabándolo al tema en un estudio a la hora de interpretarlo fue fue ahí donde encontré realmente estaba con Enrique Aiello El Cacho que fue el que me produjo el primer disco y ese tema estábamos ahí estaba atrás del estudio por cantarlo y él me dice no pero estás cantando como muy normal muy muy de Elvis muy lindo tenés que ser más horrible un tipo que te deteste o sea detestable así que empecé a sacarle adentro ese tipo horripilante y la idea era eso viste no era subete mi convertible nena así sexy era subete mi convertible nena era algo entonces traté de llevarlo a cabo a lo largo de todo el de toda la canción y después dije bueno o sea este video esta canción es para un video yo creo que una artista original o al menos honesto consigo mismo hace lo que a él mismo le gusta y basta con que él lo entienda y luego si él lo interpreta de una manera sincera ya es sincero con uno mismo entonces eso yo creo que es lo que vale y yo yo sé que muchísima gente por ahí no no entenderlo no debe saber interpretarlo como yo lo hago con la intención pero supongo que es lo más natural del mundo porque ya no todos nos gusta lo mismo ni entendemos los mismos chistes el mismo humor yo tengo un humor por ahí muy ácido muy humor negro que a lo mejor el otro se quedó con el con el pollo en la garganta y bueno y a veces me cuesta un poco ubicarme con esas cosas pero bueno es como cualquier director de cine o cualquier músico que hace una obra y con una intención determinada que está que está aquí sabe bastante ¿eh? no 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 no